Estamos de todas partes, estamos de Aragón, estamos de Cataluña, hay gente de Salamanca, ¿qué más? Asturias, Patria Querida. ¿Qué los ha traído a la Patagonia Argentina? ¿Qué los ha traído de esta zona? Ay, todo, la naturaleza, el viaje, todo es fantástico, es una tierra fantástica. Tenéis una tierra maravillosa. ¿Qué les ha gustado de las particularidades de... Ustedes, bueno, vienen de ciudades que tienen otra antigüedad, otra historia, distintas de la nuestra, que somos ciudades un poco más nuevas. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha gustado? ¿Les ha interesado culturalmente? No hemos visto mucho, la verdad es que acabamos de llegar a Bariloche ayer, después de un viaje de casi 24 horas, y bueno, hemos dormido muy bien, hemos comido muy bien, hemos cenado de maravilla ayer, aquí en Bariloche, con nuestro guía. ¿Cómo han encontrado para un español viajar a la Argentina en principio y eventualmente a la Patagonia? Bueno, el viaje en sí resulta bastante caro, porque son muchos días y demás, pero bueno, la cena de ayer, por ejemplo, cenamos estupendamente, y al cambio nos pareció que estaba muy bien, pero es que nos falta empezar todavía, o sea, todavía no tenemos muchos datos. Para la realidad cambiaria argentina, ¿ustedes esperaban que fuese un poco más barato para ustedes? No me esperaba un poquito más caro, pero es que no se ha dado tiempo, por ejemplo, la cena de ayer estuvo muy bien. Es un clima de montaña para mí, pero es también espectacular, los paisajes son maravillosos, y me encantan, es precioso, vale la pena el sacrificio de pasar frío. Pero, ¿ustedes que tienen este clima tan famoso, que es permanentemente lindo, agradable? Bueno, a veces hace calor también, y a veces un poquito de frío, depende de las zonas que estén, pero el clima sí es primavera, una primavera suave, y el verano un poquito más caluroso, y nada más, todo el año suele ser así. Hay gente que te envidia mucho eso. Bueno, por eso van tantos turistas allí, en el invierno va mucho turismo, porque van buscando precisamente huir del frío, pero tan bueno, son chiquititas, y tienes que adaptarte a vivir en sitios pequeños. Esto es enorme, son grandes extensiones, otro mundo distinto. Es interesantísimo, a mí me gusta mucho. Chicos, desde Mendoza vinieron a hacer turismo en bicicleta. Así es, salimos ayer desde Mendoza, y ahora partimos a hacer la ruta en los siete lados. Salieron en avión, digo, no son tan rápidos. En avión, en avión salimos. Bueno, ¿cómo salió la idea? ¿Cómo la armaron? ¿Cómo armaron el viaje? Es el responsable. Hace varios años, cuando conocimos a Bariloche, o sea, vi mucha gente que lo hacía en bicicleta, siempre nos gustó andar en bici, y bueno, nació la idea, juntamos amigos, y lo pudimos armar al viaje. ¿Se prepararon? ¿Se entrenaron? ¿O son esas cosas que parecen una buena idea en un asado y después termina siendo algo difícil? Sí, en realidad algo entrenado estamos. Igual, no sé si lo suficiente, pero bueno, lo vamos a ver. Hemos leído muchos comentarios que no es muy complicado, que es moderado la dificultad. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, que sea con suerte. Vale, muchas gracias.